¿Qué tal, querido José Ángel, Josefina? Qué gusto saludarles, muy buenas tardes. Y de igual manera me da mucho gusto saludarle a nuestra amable audiencia. Si me lo permiten, el día de hoy quisiera que mi comentario versara con respecto a un tema de salud que con motivo del día 22 de febrero, el día de ayer, se conmemora con el propósito de visibilizarlo y de que la población conozca un poco más de este tema, que es la encefalitis viral o las encefalitis virales. Lo que ocurre es que es un tema del que no se habla con frecuencia. Sin embargo, existen estimaciones de que en México pueden ocurrir alrededor de entre 2.500 y hasta 3.000 casos anuales de algún tipo de estas enfermedades que afectan al sistema nervioso central. Las encefalitis, como su nombre lo dice, son procesos patológicos en donde ocurre inflamación del encéfalo, inflamación del tejido neuronal, del tejido nervioso. Y estas enfermedades habitualmente son de origen infeccioso. Los principales patógenos responsables son algunos virus, entre los que se encuentran, por ejemplo, el virus herpes, entre los que están también el virus varicela zoster, por ejemplo, el grupo de virus que se pueden transmitir a través de vectores, como el caso de dengue, zika, chikungunya y otra enfermedad no tan frecuente que es la conocida como encefalitis por el virus del oeste del Nilo, que aunque no ocurre con frecuencia en México o habitualmente no hay casos en México, pero sí los hay en los Estados Unidos, en la mayor parte de los estados colindantes con la República Mexicana. Las encefalitis pueden causar síntomas muy diversos, pero los más importantes son fiebre, dolor de cabeza, convulsiones y trastornos neurológicos. Son habitualmente enfermedades agudas, es decir, se presentan con un periodo de incubación corto y de manera muy rápida pueden evolucionar a la gravedad y llevar a los pacientes a la necesidad de hospitalización. Son mucho más frecuentes en la edad infantil, en la edad pediátrica. Y es muy importante que los padres identifiquen los síntomas de los que acabo de hablar con el propósito de acudir oportunamente a recibir atención médica para los pequeños con cuadros clínicos como los que acabo de señalar. Las encefalitis, de igual manera, se pueden evitar cuando tenemos mayor control de esas enfermedades infecciosas que representan un riesgo para la salud pública. Por ejemplo, no perdamos de vista que estamos ya a 23 de febrero y que la época calurosa del año ya inicia. Más adelante aparecerán las precipitaciones nubiales y eso significa el riesgo de incremento en la reproducción de vectores como es el caso de Aedes aegypti, que es el musco transmisor de dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, etc. Y estas enfermedades eventualmente también pueden causar encefalitis viral. Pues además de los esquemas de vacunación completos, el saneamiento ambiental y el control de los vectores han sido de las medidas que han contribuido de manera más significativa y decisiva en la reducción en el número de casos de encefalitis que se pueden presentar en una determinada comunidad. Concluyo mi comentario señalando que aunque no sean enfermedades que se presenten de forma tan común, sí existen, sí se presentan en la comunidad y alrededor de entre 2.500 y 3.000 casos en la República Mexicana ocurren anualmente, pero es posible que exista un número mayor de casos no reportados y por lo tanto es posible que exista algún subregistro al respecto. Invitar a tener presente este cuadro clínico en el que acabamos de hablar con el propósito de atender oportunamente las encefalitis virales. 22 de febrero, el Día Internacional de Lucha contra las Enfermedades Infecciosas del Encéfalo, las encefalitis. Es mi comentario estatal.